Hola, buenas noches. El día de hoy haremos un corto análisis de lo que dejó el partido de hoy entre Colombia y Ecuador para las clasificatorias del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Para muchos pueden pensar que es un buen resultado, teniendo en cuenta que es una cancha difícil, que Ecuador viene de un proceso sub-17, sub-20, sub-23 muy bueno y estos jugadores han venido a reemplazar a todos estos jugadores que han ido saliendo. Aunque mantienen a Ener Valencia por su nivel, pero toda esta selección ya tiene mundiales, tiene Juegos Olímpicos, tiene clasificaciones para los mundiales, entonces ya tiene un recorrido bastante amplio, aunque parece una selección joven por la edad de los jugadores. Es una selección que lleva mucho tiempo ya compitiendo a nivel internacional, precisamente en los torneos locales o en los torneos internacionales de aquí de Sudamérica, como la Copa Libertadores, algunos juegan en Europa y otros. Y tengamos en cuenta lo que ha sido también la parte de todo este proceso sub-17, sub-20. ¿Desde dónde? Pero vamos a empezar a analizar un poco a Colombia. ¿Desde dónde empezó una selección Colombia distinta o dónde paró distinto la selección Colombia? Todos creíamos que nuestro pensar era que iba a sostener a Santiago Arias, aunque a pesar de que ya desde muy tempranas horas se había dicho que Santiago Arias no iba a ser titular, pero contemos que todos teníamos pensado a Santiago Arias y a Frank Fabra como laterales natos, como laterales naturales en esa posición, entonces todos creíamos que estos jugadores iban a ser titular, pero el entrenador Lorenzo hizo un pequeño cambio. Él dice que tenía a Mosquera como central y que Colombia vendría jugando con una línea de tres, por el otro costado tenía a Deiber Machado, entonces con esto lograba equiparar un poco. ¿Pero qué era lo que hacía? Mosquera era el jugador que menos salía o que menos intervenía en el ataque y por eso parecía que Colombia tuviera una línea de tres. ¿Qué pasaba? Deiber Machado tenía que estar pasando constantemente para poder generar sorpresa por ese lado, ya que Mosquera por el lado derecho no iba a pasar, entonces ahí el jugador más insistente iba a ser Johan Arias, que inclusive durante el primer tiempo tuvo que venir a ayudarle en marca, porque de todas maneras es un jugador joven, es un jugador que se está adaptando, entonces al principio esto le puede costar. Pero aquí empiezan los dos primeros movimientos interesantes. ¿Por qué ellos dos y de pronto no los tradicionales? Es muy sencillo, Ecuador es un equipo rápido, es un equipo joven que sabe explotar bien las bandas, entonces al poner a estos jugadores lo que estaba tratando de lograr era un poco más de velocidad que a la hora de un contragolpe o un juego directo que a través de un pase largo pudieran tener un regreso mucho más rápido y organizarse defensivamente. Entonces ahí empieza la primera variante en posición defensiva. Una línea de tres que iba a ser estática, lo cual estática en qué sentido, en que no iba ningún jugador a ir mucho hacia adelante para no generar un espacio libre y que al mismo tiempo esto permitiera ubicar a Ener Valencia o cualquier jugador de los ecuatorianos, el mismo Moisés Caicedo, lo ubicaría en este espacio y a través de su velocidad explotarla. Por eso hasta los mismos centrales eran Carlos Cuesta y Davinson Sánchez. Uno de experiencia como Davinson Sánchez, otro un poco más joven como Carlos Cuesta, pero que se complementaba muy bien en velocidad. Entonces al parar esta línea de tres en ataque, aunque si le preguntan al entrenador, el entrenador dirá que el jugó un 3-5-1, un 3-6-1 más o menos, ahí es donde comenzaba la primera variante. Claro que Machado tenía la obligación de bajar a apoyar en defensa. Dentro de todo, ¿por qué podemos ver que Colombia no juega con un 9 fijo? Colombia no juega con un 9 fijo, sino que es un 9 que le gusta salir mucho, salir a pivotear, abrirse a los costados, jugar el balón de los costados. Él nunca está entre los dos centrales o muy rara vez está entre los dos centrales. Y esto con qué fin? Con el fin de que Luis Díaz pueda hacer una diagonal de afuera hacia adentro, termine como 9, James termine como 9, Johan Arias termine como 9, el mismo, ya les digo, el mismo Mateo Zuribe o Castaño, Kevin Castaño, que estuvieran jugando desde atrás, llegando como 9 a esta zona vacía y que posiblemente podía encontrar a los centrales un poco confundidos o un poco distraídos al tener esta marca. Solo que para generar esta marca, para generar estos espacios y para generar esta distracción, necesitamos que los volantes se muevan mucho y que los volantes estén en constante rotación. Desafortunadamente, los volantes no estaban en constante rotación porque al principio, en el primer tiempo, les costó adaptarse al campo y adaptarse a la altura. Entonces, Johan Arias vino mucho a defender, James Rodríguez hizo un poco más de labor defensiva, que muchas veces se le pide cuando no se tiene la posesión de balón, que baje un poco a apoyar y que después de ahí, que baje un poco a apoyar en defensa y entonces que después de ahí trate de llegar en ataque. Pero esta colombiana en el primer tiempo no estuvo muy, no estuvo muy, ¿cómo se puede decir? No estuvo muy engranada, no tuvo esa facilidad para jugar mientras se adaptaba. Para el segundo tiempo cambia, cambia la mentalidad, se empieza a atacar un poco más, se genera más opciones, se vuelve un poco más incisivo Colombia. ¿Qué era lo que pasaba? Colombia trataba mucho de jugar pases cortos. ¿Para qué jugar los pases cortos? Para que la presión ecuatoriana se venga sobre el balón, genere espacios en el fondo y con la velocidad de Luis Díaz, Johan Arias, el mismo Santos Borré, que se abre mucho, o un pase filtrado con James, pudiera encontrar esa zona vacía, encontrar esa zona libre o ese espacio para poder empezar a recibir balón y generar en una contra. ¿Qué pasaba? Que ese juego largo no era muy eficaz, no era muy preciso, entonces Colombia no tenía cómo poder circular el balón o no podía hacer esas transiciones tan rápidas. Para el segundo tiempo esto cambia un poco, Colombia se vuelve un poco más incisivo en ataque, empieza a dominar, empieza a generar opciones, hay un penal y ahorita quiero hablar un poco del tema Luis Díaz, que es algo que normalmente escuchamos después de un partido cuando no juega bien, entonces ahorita hablo un poco del tema Luis Díaz. Pero esta Colombia en el segundo tiempo empezó a jugar, empezó a hacer mejores conexiones, a estar más establecido en el campo y de pronto ese juego directo a ser un poco más preciso, aunque le falta Colombia, le falta más juego en equipo, le faltan más asociaciones, le falta más llegada de los jugadores, porque vimos muchas veces que Johan Arias o Luis Díaz agarraban balón o el mismo Borré agarraban balón, comenzaban a correr y no encontraban con quién apoyarse. Por eso Colombia termina empatando, aunque se equivoca muchas veces en ser tan aparatosos, una falta cerca del área, donde sabemos que las faltas cerca del área son muy peligrosas, Ecuador tiene muy buen juego aéreo, y en ocasiones se generaba una especie de desorden en el área entre los centrales, que no terminaban atacándole mucho a Álvaro Montero, sino que el balón terminaba saliendo de esa zona, rebotando, y por eso no parecía que eran jugadas de peligro, pero en realidad no lo eran, porque no pasaban más de ahí, o sea, el arquero no tuvo muchas intervenciones durante el partido. Dicho esto, ahora quiero tocar un poco el tema de Luis Díaz, porque yo noto la gente molesta, que porque en el Liverpool sí, acá no primero, primero y esto es algo que los que me conocen saben que siempre lo he dicho, y aquí es algo que no podemos, hay algo que el jugador tiene que pensar, ¿por qué en Europa rinde y por qué acá no? en Europa recuerden que, y no voy tanto a que ellos entrenan todos los días con los mismos jugadores, en Europa ellos juegan más simple de lo que juegan acá, en Europa muchas veces juegan al mano a mano, y muchas veces vimos como cuadrado con la Juventus, con la Fiorentina, que han sido sus mejores momentos, recuerden que apenas está en el Inter, hacía sus movimientos de piernas, se llevaba al defensor mucho en el 1-1, acá en Sudamérica no es tan fácil, acá lo están escalonando, acá tiran el cuerpo, acá meten el cuerpo, acá chocan, acá pegan, entonces, ese es el primer error, acá ese juego que hacen ellos normalmente en Europa, no les sirve por esto mismo, Luis Díaz está acostumbrado mucho a tirar el balón largo, a hacer un movimiento, salir en velocidad, pero siempre está en el 1-1, acá el jugador lo escalona muy bien, el jugador no está tan encima de él, está 1 o 2 metros sabiendo la velocidad, sabiendo lo que tiene Luis Díaz, y si tienen que ir a chocar, van y lo chocan, entonces, este juego es muy marcado por el jugador suramericano, y en Sudamérica es muy conocido, entonces, es un juego que siempre han sabido controlar, y siempre han sabido manejar, cuando me asocio, cuando hago el pase, cuando hago el pase y ocupo el espacio, siempre, ahí es cuando empiezan a generar peligro, y empiezan a generar riesgo, y es ahí en donde hay que empezar a cambiar, ellos no vienen a salvar una selección, ni vienen a ser los héroes, ni vienen a ser los héroes, ¿qué pasa? la gente muchas veces los tiene como tan endiosados, en que en el Liverpool sí, o que en la Juventus sí, o que en el Real Madrid sí, o que, no sé, en el caso, por ejemplo, Juan Pablo Ángel, cuando estaba en el Aston Villa, que en el Aston Villa sí, entonces, hay que empezar a cambiar un poco de esa mentalidad, y empezar a jugar más como equipo, asociarnos, y eso es lo que le está faltando a estos jugadores, llegan acá, en mi concepto, recuerden, llegan acá, quieren hacer lo mismo que hacen en Europa, en Europa sale, acá no sale, y tienen que empezar a mentalizarse, que aquí si no se apoyan, si no, si no empiezan a ocupar el espacio, no van a generar lo mismo, el mismo poder ofensivo que generan, entonces, Luis Díaz, la jugada, él es tirar el balón largo, aquí siempre está uno o dos jugadores, y siempre le están dando espacio, precisamente, y están bien perfilados, precisamente, para cuando tira el balón largo, llegan, recuerden que aquí también hay una, un desarrollo motriz mucho mejor, que en muchos países europeos, europeos, entonces, esto también sirve, para que sea más fácil marcarlo, pero creo, pero, pero creo que no se han dado cuenta, o no sé si no se han dado cuenta, o no, no lo quieren comprender, y esa es una parte grave, el día que comprendan eso, el día que se, el día que vean el video, vean que tengo que pasar, empezar a ocupar espacio, y a moverme libremente, ese día, se van a volver igual de productivos, o van a ser hasta mucho mejor, ¿qué pasa? el hincha, el hincha como hincha, pues siempre va a esperar más de eso, porque dicen, no, pero es que en el Liverpool, es que en la Juve, es que en el Real, es que, entonces, el hincha siempre va a esperar eso, y el jugador no puede entrar, en esa eterna pelea con el hincha, y si, en estos momentos, puede que Luis Díaz, no se sienta cómodo, no se sienta a gusto, y patea al penal, o falla, pero también conociendo, las presiones que tiene, no se puede dejar llevar, por esas presiones, para que no lo terminen afectando, en su juego, entonces, personalmente, Luis Díaz, si está en un bajón, con la selección, que puede salir, pero tiene que empezar a asociarse, tiene que empezar a jugar, más en equipo, ahora, se cae la confianza, por eso siente esa presión, la gente, no, no siente ese respaldo de la gente, como hace unos años, y hay jugadores, que necesitan de otros jugadores, para poder ser el foco, para ellos ser ese actor de reparto, y llevarse toda la atención, mientras otros jugadores, se llevan la atención, y se llevan las marcas, algo que posiblemente, también Luis Díaz, necesite para seguir mejorando su juego, y por qué lo digo, porque, regresándonos un poco, al mundial del 2014, cuando Juan Fernando Quintero, teniendo en cuenta que estaba, más joven, cuando Juan Fernando Quintero, brilló más, fue cuando entró James Rodríguez, porque James Rodríguez, se llevaba toda la presión, y se llevaba todos los focos, y él podía jugar más libremente, bueno, espero que les haya gustado, este, este breve análisis, espero que se suscriban, espero las, las opiniones, y que tengan una buena noche, hasta luego.